va a ser experta en inmigración, ella es experta en lo que son bienes raíces y nos va a hablar de la importancia de contratar a un abogado para un proceso de la compra de una casa, hay muchas personas que aunque usted no lo crea es posible que usted nos esté escuchando ahora y diga, yo tengo que contratar a una abogada para comprar una casa, eso a mi nadie me lo dijo, yo he comprado varias casas y nunca lo he utilizado y he tenido ciertos problemas, bueno es posible que si usted escuchó esta información antes o fue altamente asesorado haya tenido que haber contratado a un abogado de real estate para todos sus procesos de compra, venta, renta o cualquier transacción de lo que tenga que ver con las bienes raíces, también vamos a hablar con Alfredo Pineda experta en bienes raíces, también en la consultoría que nos explique cuáles son esos parámetros que tienen que tener en cuenta los primeros compradores, usted nunca ha tomado de pronto ese riesgo de comprar una casa porque no sabe qué hacer, vamos como hoy aquí se lo vamos a decir y es posible que ya usted esté listo para tomar ese primer paso y con Gustavo Santos porque si usted fue víctima en el 2017 de IRMA, eso fue en septiembre, ya se va a acabar el plazo para ese reclamo pero todavía hay tiempo así que Gustavo Santos de Santos Polical Joster nos va a decir eso que usted puede hacer si de pronto no lo hizo cuando fue víctima de IRMA que cuatro, ya tres años Giovanni ha pasado prácticamente Bueno y qué bueno que traigas esa relación con Gustavo porque Gustavo es un public sayuster que te va a dar todas las garantías y lo que puedes hacer porque no es recomendable que tú como el cliente recuerda que las compañías de seguro tienen sus propios abogados y tienen sus propios, las personas que te contestan o las personas cuando tú vas a hacer un claim son personas preparadas que están con ellos o sea que van a favor de parte de la compañía de seguro, eso tú tienes que conseguir o contratar a personas profesionales también para que te representen en el dado caso de Gustavo sabe todo lo que es referente a lo que pueda tener una propiedad cuando hay una fuga de agua cuando tienes paso en huracán y que tengas que tener las personas adecuadas que en el dado caso de Gustavo Santos. Así mismo y bueno hay también un tema importante hablando de todo lo que ha ocurrido con las escuelas y es que el departamento de los CDC recomienda cuidar la salud mental de los niños en este regreso a clases dicen que la prevención es lo más importante y aconseja a los padres usted como padres se nos está escuchando en esta tarde por Radio Luz Miami 1450 en mi 101.9 FM sepa identificar cuáles son esos signos que su hijo le da pero que de pronto usted no quiere identificar su hijo se siente deprimido ha tenido cambios en la actitud en la actitud de los niños es algo súper importante es algo vital a veces como adulto no nos damos cuenta que se está afectando la salud mental del niño y de pronto el niño ya colapsa y cuando colapsa usted no si no se dio cuenta que fue lo que estaba pasando usted no lo apoyó usted no no identificó como padre que podía ser para poder ayudarlo y se recomienda también que si su hijo ya volvió a clases como lo han hecho miles de alumnos independientemente que si ha habido o no problemas con la plataforma ya volvieron a esa rutina usted tiene que hacer que ellos tomen los descansos que coman bien que duermen horas completas que tengan esos hábitos de trabajo en la casa que los niños puedan aplicar es decir que aunque estén virtualmente que se bañe cuando se levante que se ponga su uniforme porque esa es la rutina que él tenía antes porque luego cuando vaya a volver a esa rutina regular le va a dar hasta problemas que se levante tome tome un baño se ponga su uniforme y va a ser muy difícil usted así que tiene que mantener esta disciplina y saber identificar usted tiene que observar si hay cambios en la actitud por ejemplo un exceso de llanto o de irritabilidad preocupación excesiva o tristeza porque los niños se preocupan así como los adultos nos preocupamos los niños también se preocupan que tengan una forma de comer saludable o tratar de que sea lo más saludable y que estos signos de estrés y ansiedad usted sepa controlarlos desde el primer momento conviértase en un ejemplo para su hijo en la nueva normalidad porque todos estamos adaptándonos a esta nueva normalidad hay que tener en cuenta que usted tiene una jornada de trabajo usted tiene una responsabilidad de trabajo y tiene que respetar todas esas horas plenas que tiene que hacer ejercicio tiene que comer bien y tiene que mantenerse conectado y comunicado con su padre a veces Giovanni no entendemos que los niños son los que absorben como una esponja todo lo que pasa en un hogar ellos escuchan que los padres tienen deudas que los padres le han bajado las horas en el trabajo que los padres tienen cualquier tipo de problema para poder tener un ingreso a casa y eso hay niños que no lo dicen pero lo escuchan y se lo llevan a la cama con la preocupación bueno déjame decirte que que el detalle tan grande de los muchachos y por eso es que nosotros en TFKM Foundation queremos llegar al tema de ayudar a través del centro de nosotros y es porque los muchachos nosotros sin querer nos estamos transmitiendo a los a los niños en la casa a los jóvenes en la casa todos los problemas que tenemos el problema de pagar la renta problema de la luz problema de que el problema migratorio el problema de que estamos pagando renta y que no tenemos una casa que nos van a echar de la casa que nos botaron del trabajo y eso el muchachito va grabando todo eso y el detalle es que no es que no los vas a hacer partícipe de los problemas pero tienen que saber la situación de cada uno de los padres no y al final yo creo que al muchacho que mantenerlo informado lo que está sucediendo pero siempre hay sus márgenes no lo que puede saber y lo que no puede lo que no es que no se va a no no se va a saber sino que en su momento no es el momento para para hablarlo con él cuando tiene una edad muy joven cuando tiene que que ir a la escuela tiene que prepararse no y que de todas maneras sabemos que los niños de ahora son son unos niños muy activos y que saben identificar cualquier problema que hay en su casa sin que se lo diga el padre es correcto a veces que nosotros caemos una como padres le echamos mucha presión a los jóvenes a los niños o en el dado caso porque un muchacho es yo digo que un muchacho es niño hasta los 18 o joven hasta los 18 años y es inmaduro hasta los 21 pero ya de los 21 para adelante ya los muchachos tienen un poco más de 21 22 años pues ya no tiene tanto problema yo pensaba imagínate tú que yo tengo hijos grandes tengo hijos de 30 años de 28 de 25 años yo recuerdo que cuando eran pequeños eran creía uno que tenía problemas los problemas están entre la edad de 14 a 18 años es donde tú como papá tienes muchos problemas con ellos porque ellos le hacen más caso a la gente de la a los amiguitos de la escuela que a ti como papá ellos creen que los los amigos de la escuela son los líderes y entonces uno tiene que mantener hasta cierto punto una distancia con ellos para que no 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 caigan en un problema de droga un problema de y que después no puedan sacarlo uno como papá no pueda eliminar de ese ayudarle a eliminar ese problema que tiene así mismo es importante bueno y hoy vamos a hablar también de producción hoy tenemos temas variados vamos a hablar de cosas diferentes si sabemos que hay problemas en el mundo que hay pero no nos podemos enfrazar en que siempre hay un problema y que todos los días hay una una situación señores hay que evolucionar porque si usted no evoluciona nadie va a evolucionar por usted así que vamos a hablar en este día de hoy Giovanni de la productividad de los negocios qué pasa con esa productividad de tantos empresarios que están deprimidos están desalentados están a punto de cerrar sus puertas y solamente ven oscuridad oscuridad y no ven esa luz que de pronto ya la tienen enfrente de ellos pero no la quieren identificar mira bueno importante de que nosotros como seres humanos entendamos de que estamos una situación una pandemia un problema enorme pero hay mucha gente individual que está recibiendo mucha colaboración por ejemplo esa gente que estaba desempleada porque no encontraba empleo o que se dejaron del empleo están recibiendo lo que es la ayuda del gobierno pero los dueños de negocios a lo mejor recibieron en algún momento determinado algo de plata pero estamos hablando que eso fue en marzo ningún negocio vive con 12 mil o 13 mil dólares en un mes cuando tú tienes una nómina semanal a lo mejor de 8 mil o de 9 mil dólares en el pequeño negocio estamos hablando de los negocios grandes entonces es frustrante que lleve cinco meses y que no esté recibiendo ningún tipo de ayuda y que los negocios todavía no hay una ni siquiera a lo que va a ser normal en el dado caso los banque hall los los que son dj en las escuelas que son de recreación como la escuela de danza las peluquerías que muchas peluquerías están abiertas muchos salones de belleza están abiertos pero no ha regresado el personal pero te voy a aclarar porque número uno esas personas declararon que no estaban trabajando y están recibiendo la ayuda del gobierno pero número dos si están haciéndole trabajo a los clientes desde su casa de su móvil y se está perjudicando el negocio que paga renta se está negocio se está perjudicando los propietarios del negocio que son los que tienen los permisos para operar entonces es bien difícil para las personas por eso decía un el señor álex penelas el candidato álex penelas que se necesitaba de mucha ayuda psicológica de muchos centros porque la cuestión era que posteriormente las personas no íbamos a poder sobrevivir sobre el negocio y ya lo estamos viendo que muchos de los negocios van a tener que cerrar porque se van a comprometer con los dueños de la de de los de los de los de los shopping a seguir pagando pero te vas a dar cuenta que tienes un un grave problema hacia atrás entonces yo creo que es bien importante que las personas que seamos dueños de negocio tengamos mucha mucha paciencia así es bueno vamos a hacer contacto con gustavo santos y hablar de este tema de irma porque el otro jueves ya un año vamos a tener el 10 eso pasó el 10